hola 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 amigos como están espero que se encuentren bien hoy me encuentro aquí en localidad de chalhuanca provincia de aymaraes departamento de apurímac situado en el sur del país a 2 mil 897 metros sobre el nivel del mar como pueden observar el paisaje está muy hermoso amigos justamente estoy llegando acá al pueblo ciudad de chalhuanca aquí en apurímac que pertenece a provincia de aymaraes departamento de apurímac ruta del perú les muestra cómo es chalhuanca justamente hoy me tocó venir por esta zona de aquí estoy me voy a ciudad de cusco ciudad imperial y de pasada estoy aquí en el distrito de chalhuanca amigos como pueden observar hay muchos amigos se están dirigiendo hacia ciudad de nazca de nazca se va hacia ciudad capital a lima perú como pueden observar chalhuanca es un pueblo muy hermoso ya que y aparte de hermoso es muy famoso ya que fue su pueblo del señor gilberto no ahí en serie en al fondo hay sitio creo que todos hemos visto esa serie y es muy hermoso muy divertido no y aparte como pueden observar el chalhuanca está al lado de un río vertiente de la cordillera de los andes a orillas del río chalhuanca la población de aquí de chalhuanca me dieron un dato que la gran mayoría de los chalhuanquinos chalhuanquinas se dedican a la agricultura y también a la minería no y luego vienen los comercios como en cada ciudad que tenemos en todos lados amigos donde vivimos y como pueden observar los camioneros compañeros amigos están que se dirigen hacia ciudad de lima yo estoy de pasada aquí y estoy grabando este vídeo para mostrarles a ustedes aquí en rutas del perú muchas gracias saludos a cada uno de ustedes espero que se encuentren bien y también los amigos que están viendo por primera vez activen la campanita regálenme un like y como no suscríbete para para que posteriormente voy a estar subiendo más vídeos para que puedan estar ahí en alerta amigos muchas gracias a ustedes y agradecerles a cada uno de ustedes por por darse tiempo para ver los vídeos que voy subiendo aquí en ruta del perú esto es chalhuanca pueblo de chalhuanca muy hermoso y y la gente de aquí de chalhuanca como pueden observar es muy tranquila así que aquí de delincuentes no hay porque las veces que yo vengo aquí por esta zona de aquí yo llego cualquier hora aquí y en cualquier sitio que haya espacio estacionó mi camión y me duermo como fuera en mi casa así que no me preocupa si me roban o no porque aquí la gente de chalhuanca es muy tranquila las calles aquí son muy seguras ya que la gente es muy trabajadora aquí y se dedica cada uno a su rubro amigos muchas gracias y aquí no agradecer la gente de aquí de este pueblo de chalhuanca a que nos acoge y no nos molesta a los transportistas que transitamos aquí en ruta del perú como les comenté en un momento estoy aquí en distrito de chalhuanca provincia de aymara es departamento de apurímac sur del perú está situado en el sur del país a dos mil ochocientos noventa y siete metros sobre el nivel del mar nosotros los camioneros que salimos desde ciudad de nazca hasta aquí demoramos algo de nueve horas no dependiendo de cada camión o de cada del peso que traemos los camioneros o las camiones aquí por esta zona porque la carretera que viene desde nazca hasta ciudad de cusco es muy accidentado no es al extremo no por esa misma razón nosotros venimos despacio y con mucha precaución ya que la carretera está con lleno de curvas subidas y bajadas no y por esa misma razón demoran un poco más y los buses que vienen seguramente ellos un poco más avanzan ya que son ligeros y los autos y las camionetas avanzan mucho más que nosotros así que como pueden observar hasta ciudad de abancay desde aquí está a 117 kilómetros y hasta ciudad de cusco 300 o sea me quedan todavía 300 kilómetros hasta el lugar de mi destino que es ciudad imperial cusco yo vengo desde provincia de distrito de barranca que pertenece a lima lima norte desde ahí vengo yo vengo viajando hace dos días y una noche y recién estoy por aquí y me quedan algo de nueve horas seguidas hacia esta ciudad de cusco así que me quedan mucho tiempo más en viajar por estas rutas aquí de rutas del perú amigos voy a hacer una breve parada para mostrarles la ciudad de una pequeña parte y aparte de paso voy a almorzar por aquí y continúa mi viaje hacia ciudad imperial de cusco muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están viendo este vídeo espero que te guste y por favor no te olvides activar la campanita regálame un like y suscríbete aquí en mi canal ruta del perú posteriormente les estaré mostrando muchos más vídeos aquí en mi canal lo que nosotros los camioneros aquí en ruta del perú recorremos los lugares muy hermosos que tenemos aquí en perú la del perú es muy diverso no hay muchos 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 mil miles de cosas para mostrarles pero como mi rubro es de digamos que de rutas por esa misma razón les muestro todo la mayor parte a lo que es de rutas no los pueblos donde nosotros los camioneros recorremos pero en breve o en posterior vídeo como me dirijo hacia ciudad de cusco estaré en saxehuaman en ciudad de cusco imperial y también vista panorámica ahí en mirador de cusco estaré subiendo aquí en ruta del perú algo de digamos cultura no ya que no puede faltar ya que nuestro perú es muy diverso no en cultura en todo sentido no así que amigos no se olviden en suscribirte mi canal activar la campanita y regalarme un like muchas gracias muy estoy muy agradecido con ustedes amigos así que como están observando amigos ya estoy de salida desde aquí en desde ciudad de chalhuanca ahora me dirijo hacia ciudad de abancay me quedan 117 kilómetros desde aquí hasta ciudad de abancay y justamente voy a viajar al lado del río vertiente de la cordillera de los andes a orillas del río chalhuanca son 117 kilómetros que iré todo por el río por el lado del río chalhuanca hay un compañero que está estacionado y seguramente tiene algún algún desperfecto ahí en un camión y están con mecánico amigos así que perú rutas del perú les muestra lo que es chalhuanca valle de chalhuanca muy famosa no a mí me gusta chalhuanca ya que chalhuanca es un pueblo muy hermoso acogedor y muy tranquilo amigos muchas gracias amigos por ver los vídeos que voy subiendo en mi canal como les comenté un momento ya que estoy en distrito de chalhuanca provincia de aymarés departamento de apurímac aquí en sur del país hoy me dirijo hacia ciudad de cusco estoy de viaje desde hace dos días y una noche y me quedan una noche y una mañana o sea casi tres días y dos noches de viaje desde barranca lima norte hasta ciudad imperial de cusco así que amigos me quedan 300 kilómetros hasta el lugar donde la carga está destinado amigos ciudad imperial de cusco como pueden observar aquí en chalhuanca está muy hermoso la vegetación está verde y muy lindo la carretera ya que estoy viajando por un por el lado del río chalhuanca y amigos muchas gracias agradecerles a cada uno de ustedes y espero que te haya gustado el vídeo y no te olvides en suscribirte a mi canal regalarme un like y activar la campanita muchísimas gracias te agradece rutas del perú gracias